Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más, por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa Que mi barca perdió su destino Tu retrato mal vivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más, por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa Que mi barca perdió su destino Tu retrato mal vivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Bonito mi chapete Ay cuánta tristeza la que guarda mi alma Por amarte tanto he vuelto a sufrir Por creer a ciegas que tú me querías Hoy me faltan fuerzas para vivir Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio solo recordar Cuántas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías y yo cada día queriéndote más? En tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio solo recordar Ya no hay remedio solo recordar Cuántas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías y yo cada día queriéndote más? Fue en tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Cállese, 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 no diga nada Porque se me quede mi vieja ¡Bueno! ¿Por dónde andas? ¿Qué crees? ¿Eres un inútil? ¿Piensas que tus hijos no tienen hambre? Te estamos esperando para que nos des para cenar Y tú andabas que quieras Y él no tiene que ir a tu rato Y aquí esperándote O vienes a la fonda o no entras a la casa ¿Para qué te casabas, Juan? Si ya te habías divorciado Cuando te ibas de parranda Nadie te andaba buscando Hoy con la leona que tienes Te trae el paso marcando Eras libre como el viento Andabas con quien querías Y en ratitos con Teresa Y después con Rosalía Ya no volteas ni a mirarlas Te pones a batería ¿Para qué te casabas, Juan? Si saliste de la lumbre Estar cayendo en la trampa Parece que es tu costumbre El tiempo no aprendes nada Por eso es que mucho sufres La libertad es bonita Cuando es uno enamorado Se la pasa uno bien padre Pues nadie te está fregando Pero el celular de Juan No deja de estar sonando Pues dando y dando de todo Ay, qué bonita es la vida Lo siento por ti, Juanito La tuya ya no es la misma Decían que no te casaras Pero tú nunca entendías ¿Para qué te casabas, Juan? Si saliste de la lumbre Estar cayendo en la trampa Parece que es tu costumbre El tiempo no aprendes nada Por eso es que mucho sufres Bonito, mi chapete Eres tú la estrella más brillante La que todo el universo Se ilumina con tu luz Eres mi alimento y mi bebida Eres la mujer que quiero En mi vida ese eres tú Eres tú la estrella de mis días Eres tú la dueña de mi vida Eres tú mi amor Me encanta tu cuerpo Me gusta tu voz Ay, cómo quisiera Hacerte el amor Me gustan tus ojos Tu dulce mirar Miradas perfectas Para enamorar Me encanta tu risa Con forma de ser Tu tierna inocencia Me hace enloquecer Tus labios me invitan Tu boca a besar Tu boca a besar Por Dios te lo juro Mi amor es más fuerte Como un huracán Me encanta tu cuerpo Me gusta tu voz Ay, cómo quisiera Mi amor es más fuerte Mi amor es más fuerte Mi amor es más fuerte ¡Suscríbete al canal! Para olvidarme de sus besos, ya no le queda otro camino a este andador Ya San Antonio se ha cansado de mis rezos y se ha olvidado de que la quiero un montón Voy a pedirle al viento que me lleve, donde no escuche mi llanto de dolor Si me emborracho no es que me sienta muy macho, es que se ha ido y se llevó mi corazón Sírvame una botella de vino que quiero tomar Y echa en mesa de Ramón Ariadna, la que dice el señor de olvidar Yo no la culpo por haberme abandonado, yo reconozco que merece algo mejor A los fracasos estoy bien acostumbrado, nunca en la vida he triunfado en el amor Voy a pedirle al viento que me lleve, donde no escuche mi llanto de dolor Si me emborracho no es que me sienta muy macho, es que se ha ido y se llevó mi corazón Sírvame una botella de vino que quiero tomar Y echa en mesa de Ramón Ariadna, la que dice el señor de olvidar Yo no la culpo por haberme abandonado, yo reconozco que merece algo mejor A los fracasos estoy bien acostumbrado, nunca en la vida he triunfado en el amor Voy a pedirle al viento que me lleve, donde no escuche mi llanto de dolor Si me emborracho no es que me sienta muy macho, es que se ha ido y se llevó mi corazón Sírvame una botella de vino que quiero tomar Y echa en mesa de Ramón Ariadna, la que dice enséñame a olvidar ¡Suscríbete al viento que me lleve, donde no escuche mi llanto de dolor ¡Suscríbete al viento que me lleve, donde no escuche mi llanto de dolor! Porque vas a quedarte en la calle tirada y perdida, perdiendo tu vida Yo te dije, piensa en lo que dices, no ves que la vida es como un columbio Cuando sube se siente bonito, pero cuando bajas, eso duele mucho Y a lo ver, hoy te encuentras en el día Tiene adiós, que tu cuerpo se seque y que de repente se lo ve el viento Y a las nochillas, y a las nochillas, y a estas como dice el hombre, no vas para darle gusto al hombre No es que tenga mi odio contigo, ni quiera desearte, ya tu mala suerte Pero si viviría agradecido, si en estos momentos te llevan a muerte Quiero ver, hoy te encuentras perdida Quiero ver, que tu cuerpo se seque y que de repente se lo ve el viento Que el hombre se lo ve el viento El famoso Espíritu... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay amigos que crees que pasó Otra vez se repite la historia Otra vez llorando por amor Y brindando por una y por otra Otra vez con el mismo dolor Lamentando otra vez mi derrota Ay amigo no lo vas a creer A mi también me pasa lo mismo Yo también sufro por un querer Me dejaron llorando y herido Y en el vino encuentro la fe Va a seguir aguantando su olvido Y serán para siempre serán Ellas las causantes de todas las penas Otra vez a llorar y llorar Y querer tomarnos todas las botellas Pero si sus labios me vuelven a hablar Yo lo más seguro es que vuelva con ella Y serán para siempre serán Y serán para siempre serán Otra vez a llorar y llorar Y querer tomarnos todas las botellas Pero si sus labios me vuelven a hablar Yo lo más seguro es que vuelva con ella Tengo tamatos de monstrual Tengo dos sueños Tengo un gran riesgo Hoy Tengo un poquito saludable Tengo dos sueños En la que trata se acendía También me ha 찍ado Eso es Tengo tres sueños Nuestros sueños Y tengo tres sueños Tráete a los músicos para que el chapete se aviente el alma bohemia. Claro que sí, mi chui. Y sales una cosa para recordar a mi compadre que lo velamos aquí en este lugar después de su última voluntad. ¡Véngase muchachos! ¡Chapete, véngase, véngase! ¡Saludadlo! ¡Mi chapete! ¡Cántele bonito! Yo nací con el alma bohemia, son mis vicios, mujeres y vino. El alcohol ya no traigo en las venas, son las hembras todo mi delirio. Los amores me causan las penas, las botellas me traen el alivio. Yo me paso la vida tomando con amigos y música alegre. Y aunque algunos critican lo que hago, solo vivo y disfruto el presente del pasado. ¡Cántele bonito! 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 La Biblia La Biblia No jures que me olvidas porque va a ser en vano Si el amor tiene precio yo te diré más caro Que yo me cuesto aparte no te ha quedado claro Y el día que se me ocurra regresas a mis brazos Espero y que si buscas amores como el mío Te alcancen 20 vidas para encontrar mi estilo Besar cualquiera de esas que no existen niveles Y tú en mis brazos sabes que te vas y te vienes Dime que va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente Que vas a hacer con todas las cosas que lleguen de pronto a tu mente En el amor hay cosas que no puedes fingir Te apuesto que no encuentras todo eso que te di Dime que vas a hacer cuando caiga la noche y te lleguen las ganas O cuando estés con alguien pero te des cuenta que no sientes nada Si quieres compararme jamás vas a poder Porque no todo sabe amar a mi nivel Pero y que si buscas amores como el mío Te alcancen 20 vidas para encontrar mi estilo Besar cualquiera de esas que no existen niveles Y tú en mis brazos sabes que te vas y te vienes Dime que va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente Que vas a hacer con todas las cosas que lleguen de pronto a tu mente En el amor hay cosas que no puedes fingir Te apuesto que no encuentras todo eso que te di Dime que vas a hacer cuando caiga la noche y te lleguen las ganas O cuando estés con alguien pero te des cuenta que no sientes nada Si quieres compararme jamás vas a poder Porque no todos saben amar a mi nivel Si quieres compararme jamás vas a poder ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Que no me iba a enamorar, había curado una vez Pero al conocerte mi juramento no pudo seguir de pie Cuando me hablaban de amor y yo nunca me interesé He cambiado de opinión ahora aunque de ti me enamoré Pero de pronto me llegó el amor Y me arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo, amarte es hermoso es la verdad No hay maquina que doblaría las manos Al enamorarme seguro me daría oportunidad Te amo y verte a diario en mi necesidad Lo mejor que la vida me ha pasado Olhando un combo no pensé que por nadie iba a andar Pero de pronto me llegó el amor Y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo y verte a diario en mi necesidad Lo mejor que la vida me ha pasado Olhando un combo no pensé que por nadie iba a andar Pero de pronto me llegó el amor Y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo, amarte es hermoso es la verdad No hay maquina que doblaría las manos Al enamorarme seguro me daría oportunidad Te amo y verte a diario en mi necesidad Lo mejor que la vida me ha pasado Olhando un combo no pensé que por nadie iba a andar Una troca americana con placas de colorado En ella Carlos viajaba El hipón Chito Alvarado A la ciudad hermosillo Al hipódromo han llegado Vamos a mirar correr A la yegua de Tepache Para mirarla mejor Compadre saques el pase De esa escama colombiana De la lacrada Ya sabe Pero al sacar el perico Les gritan están rodeados Eran nueve judiciales Del estado Bien armados Y el comandante Y el comandante les dijo Básame el dólar doblado Acariciando su escuadra Carlos le dice sereno Mire señor comandante Estamos en mi terreno Yo soy puro sonorense Que no ha conocido el miedo Y no te derreques o no Si quiere le doy el dólar Pero nunca el contenido Pero si usted quiere un pase Venga a dárselo conmigo Y también deme su precio Y quedemos como amigos No te comprometas más El comandante le dijo Pásame el dólar doblado Por último te repito Soy un judicial honrado Yo no cometo el delito No se dio cuenta Que poncho Traía su cuerno de chivo Y comenzó a disparar Cayendo Varios heridos Mientras Carlos con la super Le dio al comandante un tiro Allá en la internacional Una troca va volando Mientras que la judicial Tres muertos le van dejando Poncho y Carlos en la troca Su dólar van desdoblando Cuando al panteón ya me lleven No quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando La canción que más me agrade Que el luto llévenlo dentro Tenido con buena sangre Este mundo es muy chiquito Y yo lo anduve rodando Por eso quiero me lleven Con una banda tocando Canten o lloren muchachos Que yo la he de estar gozando Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Adiós sinceros amigos Bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres Adiós hermosos lugares Adiós y brinden señores Ya terminaron mis males Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada El 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez En las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Nomás no chillen compadre El dolmodico de luna Fue el que la mecha prendió Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Gavido Pérez decía Muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy crea de correlones Isidro Pérez le dijo Déjala ya por la paz Pues así nos convendría Sea por Dios no digo más Gavido Pérez decía Nos pegaron a la mala Si hubieran Si hubieran hablo al derecho Otro gallo les cantará Isidro cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente Como pintando una cruz Vuela, 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 palomita Vuela, paloma querida Dile al padre de los Pérez Que aquí terminó su vida Hermano Cayo, la ley Está rodeada tu casa Son puros nervios los tuyos Porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano Para que hicieran confianza Sabía que estaba rodeado E interceptaban llamadas No entraron pronto por mí Para ver quién más llegaba Pero se les dormía el gallo Me peleé en la madrugada Eran quince hombres del día Su misión era agarrarme Soy más astuto que un gato Eso pude comprobarles Cuando ellos van Yo ya vengo También yo fui comandante Al ver que nadie llegó Dieron el orden para entrar Cuando tumbaron las puertas Cuando tumbaron las puertas Caen federales para atrás Les coloqué unas granadas En una forma especial Todo fue una confusión Por aquellas explosiones La casa encendida en llamas Parecía de día a la noche Parece entonces yo andaba No creen que es la primera vez Que me les pelo en su cara Me escapé de San Quintín De Corcoran y otras jaulas Los espero por la sierra Soy el gato de Chihuahua Hoy en este día queremos felicitarte Que la pases bien feliz Y no chile mi sol Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que usted nació Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantese de mañana Mire que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un sanjuan Quisiera ser un sanjuan Quisiera ser un san pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Con jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Y que son de bonita esa guitarra Vivo pensando en tus ojos Deseando tus labios Y vengo a decírtelo Quiero que sepas que te amo Que llevo grabado Tu nombre en el corazón Muchas veces he callado Me quedo trabado Me quedo trabado Sin poder decírtelo Pero ahora vengo borracho Me siento más macho Vengo a confesártelo Rosa de Castilla Eres tú la mujer más bonita Por mirarte en mis brazos Dormida Soy capaz de jugarme la vida Yo sé bien que tú me quieres Por Dios ya no esperes Y vente conmigo amor Viende mi vida Cariño de mi alma Ya no esperes Por favor Y hasta parece que ando arriba En la sierra Michuy Rosa de Castilla Eres tú la mujer más bonita Por mirarte en mis brazos Dormida Soy capaz de jugarme la vida Yo sé bien que tú me quieres Por Dios ya no esperes Y vente conmigo amor Bien de mi vida Cariño de mi alma Ya no esperes por favor Yo sé bien que tú me quieres Por Dios ya no esperes Entrégame el corazón Yo sé bien que tú me quieres Y tú me quieres Y tú me quieres Y tú me quieres Y tú me quieres ¡Ah, cariño! Déjame leer mi revista. ¡Salud, vieja! ¿Bueno? Esta noche se me antoja Para dormir en tus brazos ¡No vamos, vieja, chiquita! Esta noche se me antoja Para dormir en tus brazos No importa que estés casada Mandas al bote a tu vato Marcas el 911 Y al cabo anda bien borracho Cuando pasé en las patrullas Me escondo en el callejón Porque si me ven los placas Acompaño a tu señor Ay, traigo tres veinticuatro Cerveza de la mejor Espero que se lo carguen Y se metan tus vecinos Mientras parqueo bien el carro Discretamente me alineo Para seguir aguantando Toda la noche contigo Toda la noche contigo Te quiero mucho Y taparita Por eso te la dedico Tres, cuatro de la mañana Poco antes de amanecer Yo me voy para mi casa Pues alguien me puede ver Y le vaya con el chisme A mi querida mujer A las diez de la mañana Te dedico una canción Chaparrita de mi vida Te traigo en el corazón Súbele todo a tu radio No le cambies de estación Por caminos prohibidos La clave tuya la sabes Mientras me curo la cruda Luego te llamo más tarde Mi apellido es Rubalcaba El nombre ya te lo sabes Híjole, ya valió gorro ¿Quién es Chuy a ustedes? Acá viene, te vas ¿En la Chuy? Ahí viene ¿Esta es? ¿La es Chuy? Sí, yo soy ¿Qué pasó? Me gusta como canta, compadre Y yo quería empezar la cerveza Hasta dos nos tomamos Ándale, pues, hija, mamá ¿Qué pasó? Cuarta esa esencia Cuarta esa esencia Y me gusta como canta, compadre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, qué bonito es llegar al pueblo! A ver si vamos a escupirnos con todos los días. ¡Vamos, chavitos! ¡Ah, chavete! ¡Chav! ¡Ey! Mi amor, ya llegaste. Ay, qué bueno. Dame diez minutitos y ahorita paso por ti. De eso. Que no me iba a enamorar. Había curado una vez. Pero al conocerte mi juramento no pudo seguir de pie. Cuando me hablaban de amor. Y yo nunca me interesé. He cambiado de opinión ahora. Aunque de ti me enamoré. Pero de pronto me llegó el amor. Y arrasó con el concepto que tenía yo de él. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Amarte es hermoso, esa es la verdad. No hay máquina que doblaría las manos. A enamorarme. Seguro me daría oportunidad. Te amo. Te amo. Y verte a diario es mi necesidad. Lo mejor que en la vida me ha pasado. Oye, no hayanium,nor. Olhando como, no pensé que por nadie iba a andar. Pero de pronto me llegó el amor. y arrasó con el concepto que tenía yo de él. Te amo y verte a diario en mi necesidad lo mejor que la vida me ha pasado hoy ya no como no pensé que por nadie iba a andar pero de pronto me llegó el amor y arrasó con el concepto que tenía yo de él. Te amo, amarte es hermoso es la verdad no imagino que doblaría las manos a enamorarme seguro me daría oportunidad te amo y verte a diario en mi necesidad lo mejor que la vida me ha pasado oleando un polvo no pensé que por nadie iba a andar no pensé que por nadie me ha pasado y te amo y te amo y te amo una mesa salpicada de licor están los vidrios de una copa que rompe mi llanto amargo se confunde con el vino pero que importa mientras lo hago yo por ti estoy en loco aventando las botellas me tiene miedo hasta el guardia de nadie estoy comiendo a puros besos tu retrato y entre más grito de dolor yo no por él si has de negarme las caricias que te olvido me entrego al vicio que también es un placer y te amo y te amo y borracho y borracho desperté no se si el sol se mete o acaba de salir mis brazos tiemblan y mi vida se desgarra desorientada sin saber a donde estoy en loco aventando las botellas me tiene miedo hasta el guardia de la ley estoy comiendo a puros besos tu retrato y entre más grito de dolor yo no por él si has de negarme las caricias que te pido me entrego al vicio que también es un placer te amo y ángel Quiero volverte a ver La última vez que nos miramos Decidimos encabarnos Creo no se va a poder Te invito a tomarnos un café Hoy a las cinco Ya estoy pegando de brincos De emoción te quiero ver Para decirte que te amo Que yo no puedo olvidarte Que me hacen falta tus labios Están tus reclamos Sin ti no soy nadie Me siento un ser manizquierdo Si no te tengo conmigo Mi vida es caer de cabeza Mi amor regresa Mi amor te lo pido Mi amor te lo pido Te invito a tomarnos un café Hoy a las cinco Ya estoy pegando de brincos De emoción te quiero ver Para decirte que te amo Que yo no puedo olvidarte Que me hacen falta tus labios Están tus reclamos Sin ti no soy nadie Me siento un ser manizquierdo Si no te tengo conmigo Mi vida es caer de cabeza Por favor regresa Mi amor te lo pido Mi amor te lo pido Mi amor te lo pido Todo me gusta de ti Para mi tu eres perfecta Nadie que es igual a tu belleza Nadie que es igual a tu belleza Me gustan de los pies a la cabeza Me gusta todo de ti No hay nada que me disguste Me gusta tu forma de caminar Y ese cuerpo que tanto presumes Me gusta tu belleza natural Y que tu amor por mí no existe en dudas Me gusta tu manera de vestir Pero más me gusta verte desnuda Y es que tienes las perfectas cualidades Y es así que te clavaste en el fondo de mi corazón Me fascina que no haya limitaciones Y que inventes posiciones cuando hacemos el amor Me enloquece que me toques y me beses Y es que solamente tu haces que aumente mi palpitación Las virtudes todas las tienes en exceso Y es por eso que te digo Que así como tú no hay dos Me gusta tu manera de vestir Pero más me gusta verte desnuda Y es que tienes las perfectas cualidades Y es así que te clavaste en el fondo de mi corazón Me fascina que no haya limitaciones Y que inventes posiciones cuando hacemos el amor Me enloquece que me toques y me beses Y es que solamente tú Y es que solamente tú haces que aumente mi palpitación Las virtudes todas las tienes en exceso Y es por eso que te digo Que así como tú no hay dos Las virtudes todas las tienes en exceso Y es por eso que te digo Y así como tú no hay dos Y así como tú no hay dos Y así como tú no hay dos Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando la canción que más me agrade Que el luto llévenlo dentro, venido con buena sangre Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando Por eso quiero me lleven con una banda tocando Canten o lloren muchachos que yo la he de estar gozando Y si al correr de los años mi tumba está abandonada De aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Ponte en la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares Adiós si brinden señores, ya terminaron mis males Y si al correr de los años mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Ponte en la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada Jacinto, ya quitaron el tanque Ya tienen la mercancía lista Si Juan, aquí tengo 10 de la fina de la que quería mi compara el grano en California ¿Por qué mientras que arrelo en el tanque no le pones un caseta a la troca Y me destapas otra cerveza? Ponle un caseta a la troca Destapame otra cerveza Ponle un caseta a la troca Destapame otra cerveza ¿Qué tal? ¿Dónde lo vamos a apretar? Cortalo aquí derecho Da la vuelta Que se da el grano para los 10 quilos Porque al llegar a Tijuana Se acabará la sorpresa De la Sierra de Guerrero Salieron de madrugada Sí, está bien ¡Vale! Salen una caseta Tenían que llegar al norte La carga estaba tratada Llevaban muy buenas armas Por si algo se atravesaba Y en la troca habían clavado Varios kilos de heroína Como la carrera cara La embolcura era muy fina Y pusieron roble a fondo Al tanque de gasolina Al tanque de gasolina Jacinto le dice a Juan Al pasar una caseta Tu tiranesa ha matado Yo vuelo en la camioneta Además de varios vuelcos También varias explosiones Y en una troca dos hombres Se dan felicitaciones Dicen que por California Se vio la troca mentada Y agarró la quince norte Rumbo a Las Vegas, Nevada Y en Tijuana los buscaba Pero no encontraron nada Camioneta, se acababa la pureza Así que le estás poniendo El terreno para cerrar, hermano Así es Oye, pero tu retrocarga Qué bonito sonaba Y tú no te quedabas atrás Con la troca Qué bonito volaba, ¿no? No, hombre Si no has ido por las armas La de camino nos quebra Llegando a Las Vegas Le hablas a tu compadre el grande Que se venga Y dile que ahora sí Se acabó la pobreza Y vamos a celebrar, hermano Claro que sí En dos horas estamos en Las Vegas Échale, mi Juan Ahí le va otra cheve ¡Hora! ¡Hora! Yo ya no aguanto a mi vieja Y quisiera divorciarme Pero cuando éramos novios Andaba cerco en casarme Le rogaba y le rogaba Hoy no hayo cómo zafarme Antes de que me casara No más me gustaba Antonia Pero hoy que ya estoy casado Cambiaron mucho las cosas Del pueblo todas me gustan La que no me gusta estoña Si vieran cómo ha cambiado Las uñas las traen bien largas De un de repente se enoja Quiere arañarme la cara Señores, no pido que eso Sino salir de la trampa Sino salir de la trampa Siempre salíamos de acuerdo Antes no me daba contra Es por eso que me dije Me conviene para esposa Pensé que toda mi vida Iba a ser color de rosa Y el que se encuentra soltero Anda terco por casarse No más pasa poco tiempo No haya cómo divorciarse Las mujeres han cambiado Ya no son las mismas de antes Si vieran cómo ha cambiado Pues se hizo muy enojona Ya no es delgadita y alta Como cuando era mi novia Estoy bien arrepentido Ahora es chaparra y panzona Agua, aguacero Aguas, aguas Es un ranchero en plena moda Y le gusta el buen vestir Saco robata, lentes negros Mancuernillas, casimir Saco rojo, tercio pelo Amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos Y semilla de caboy Compadre, amigo ¿Ya vieron quién viene de ahí? ¡Agua, escaboy! Pero lo más bonito que tiene ranchero Sombrero de paco Sus cuatros en los lados En la bolsa Cigarros Con las uñas en la bach Lo comiendo palomita Esos nadie se los quitan Sus moraches Pura onda Son de suela Plataforma Tienen cierres Coperoles Dicen que son los mejores Tienen su tacón cubano Y un patín matón marrano Y además Son de Charol ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chido es! 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 Es un ranchero en plena moda Que le gusta el buen vestir Usa corbata, lentes negros Manco, hernillas, casi mir Saco rojo, terciopelo Amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos Y sevilla de caboy ¡Aguas, aguas! ¡Díganlo más! ¡Echale de caboy! Pero más bonito que tiene Ranchero Sombrero de pagos Squats en los lados En la bolsa Cigarros Con las uñas en la bacha Se van comiendo palomitas Eso nadie se lo quita Sus huaraches Pura onda Son de suela Plataforma Tienen cierres Coperoles Dicen que son los mejores Tienen su tacón cubano De un patil Matul Marrano Y además Son de charol ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chido es! 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 La gente anda preguntando En qué trabaja el muchacho La gente anda preguntando En qué trabaja el muchacho No más porque traigo pesos Y una trocona de daño Ando muy bien arreglado Y uso sombrero de lana Con una morra a mi lado Y en la cintura una escuadra Mi orgullo es ser potosino Pasearme por la región Por la buena soy amigo Por la mala soy campeón Y no hay mentira Me gustan mucho las hembras Y no le temo a la muerte Yo sé que no soy muy guapo Pero tengo mucha suerte Me gusta ir a los bailes Y comprar mucha cerveza Tomarla con mis amigos Sin que se suelte la lengua Mi orgullo es ser potosino Pasearme por la región Por la buena soy amigo Por la mala soy campeón ¡Gracias para estar tan récente! ¡Gracias! Metais Super